Denys 07 Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Ya me contaron de ti Que andas en busca de mi Ahora me extrañas a mi Pero te quedaste solita sin mi Baby, perdona, te hice mal Siento que muero si no estás Sigo pegado al celular Arrepentido de fallar Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido No te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Ella tiene mi cura La soltura no está ninguna Dice que me ama y me lo jura Me llama siempre después de la una Pa' quedar mojada como la una Tu eres la cura, tú eres la cura de mis males Salgo a buscarte y no más no me sale Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Yo te quiero, yo te olvido Bueno, el caso A ver, Darius, es que Robé lo que ya dije, el lápiz lazuli Vale, y tú ya lo has pagado No es el día así, me sale Y tú ya lo has pagado